Gran ambiente el que se vivió anoche en la jornada de inauguración de la cuarta edición del Oktoberfest que se desarrollará hasta el domingo 29 en el recinto situado junto al Puente Azul. Una cita pensada para todos los públicos, desde los mayores a los más pequeños, que cuentan con una gran zona infantil donde disfrutar de hinchables, animación y talleres. Se trata de una edición que cuenta con el patrocinio exclusivo de Paulaner, donde se pueden degustar tres tipos de cerveza alemana, entre ellas la especial Múnich, que se sirve en el Oktoberfest de Múnich. El evento se celebra en un nuevo recinto de 6.000 metros cuadrados que cuenta con una gran carpa Paulaner, una zona lúdica más amplia de la que se ha venido instalando en ediciones anteriores y un escenario mayor con una pantalla trasera gigante. Durante los diferentes días tendrán lugar numerosos actos como catas, animación, actuaciones musicales, cocina alemana, foodtras o regalos. Habrá siete puestos diferentes de foodtras y en cada uno de ellos se puede disfrutar de un producto alemán, además de los otros que ofrezcan. Todo ello en una programación dividida en los distintos días en los que tiene lugar el evento. Anoche comenzó con el acto oficial de inauguración que contó con la presencia del alcalde de la ciudad, José María Román, entre otros miembros del equipo de gobierno en el ayuntamiento. La feria que celebra la fiesta de la cerveza en este mismo momento en Múnich desde el lunes hasta el domingo próximo, dos semanas consecutivas donde se está celebrando este homenaje a una bebida que nos gusta a todos como es la cerveza y aquí la vamos a tener durante estos tres días, la Paulaner en tres versiones y es la característica, la patrocinadora oficial, la histórica de la Oktoberfest. Quiero agradecer a Juan Jesús, a Pepe, a toda la gente de Paulaner, de Heineken, España, por apoyarnos también en la celebración como patrocinador principal y como activo fundamental de esta feria de la Oktoberfest. Un espacio que queda precioso, bellísimo, bien coordinado todo con los foodtras, la zona de baile, la zona de la cerveza, la zona de juego y estaba este parque aquí de Urbisur que daba mucho juego pero que no podíamos ver que efectivamente podía servir para eventos como este en un sitio magnífico con facilidad de aparcamiento y además para no molestar a nadie. Con lo cual creo que es un espacio ideal para este tipo de eventos. Bien organizado por Coconobo Bici y por 8TV, hay que decir las cosas como son, cuarta edición, cada vez mejor. Yo creo que con el grupo de artistas que van a pasar por aquí y el tiempo que esperamos tener, que seguimos estando en verano, yo creo que tenemos el éxito garantizado para que todo el mundo se lo pase bien. Este tipo de incentivos genera una dinamización en el pueblo que no se genera cuando no existen, ¿no? Y la verdad que esto hace que la gente no se quede en la casa, que salga y en definitiva mueva el dinero, lo que se termina traduciendo en empleo, ¿no? Lo que a mí me viene a decir que además a través de eventos como este que vienen a generar excelencia, no hay más que ver lo precioso que está todo, que si seguimos en esta línea en la que no paramos durante los 52 fines de semana que tiene el año, con un tiempo como el que tenemos, una climatología como la que tenemos, la verdad es que creemos que nuestra ciudad seguirá creciendo, una ciudad turística ambientada también, tematizada por fines de semana, ampliando la oferta que ya existe en nuestra localidad, creo que es donde puede estar el éxito económico de nuestra localidad. Esta ha sido una apuesta muy importante, ¿no? Yo creo que la marca se ha querido volcar con Chiclanes. Es de agradecer, ¿no?, que este año hayas querido hacerlo todo por lo grande, ¿no? Y yo creo que esto es una cosa que va a seguir creciendo porque igualmente la marca cree que en Chiclanes hay algo muy interesante y está apostando mucho por nosotros. Es de agradecer siempre. Tras la inauguración, los asistentes disfrutaron de la degustación de la cerveza Paulaner Special Múnich, del concierto de Roberto Osorno, y la sesión musical de DJ Javi G, también se abrió la zona lúdica infantil. Este jueves se celebra el October Day, con promociones en Zona Food, la apertura de la zona lúdica a las 8 de la tarde, una cata de productos alemanes a partir de las 8 y media, y empezando la parte musical a las 9 de la noche con DJ Javi G y el concierto de Mala Manera a las 10 de la noche. En la jornada del viernes, la apertura será a las 1 de la tarde y se celebrará el Family Day habiendo descuentos este día en la zona lúdica infantil, mientras que a las 7 está previsto que empiece la animación infantil y los distintos talleres. De este modo, al igual que en los anteriores días, la música inundará el recinto de la actuación a las 9 de la noche del DJ Javi G a las 10 en el concierto de Sabor a Calle y a las 12 una nueva sesión del October Fest con DJ Jockey. El sábado será el Great October Fest Party y la apertura de la zona lúdica infantil será a partir de las 12 del mediodía, continuando dos horas después con la actuación de DJ Javi G que animará un día más la jornada para posteriormente seguir con la degustación de productos alemanes. Será a partir de las 7 de la tarde cuando empiece la animación infantil junto a los talleres, iniciando su espectáculo el grupo protagonista de la jornada, sin llaves, a partir de las 10 de la noche y acabando el día con una nueva sesión de DJ Jockey.